Hola que tal a todos y bienvenidos sean a este nuevo video Ah ya teni mucho tiempo que no decia algo asi Como estan yo soy Rizerbeck Bueno Quizas en este momento se han suscrito personas a este canal Que esta algo inactivo verdad Pero no siempre fue asi Hubo una epoca dorada donde esta personita que estan viendo aqui Hacia videos todos los dias Hacia videos todos los dias Y me lo pasaba muy bien Hace bastante bastante tiempo Tiene ciertos meses Que ya el canal no esta tan activo como antes Se puede decir que ya tiene como 4 meses Que no tengo esa actividad tan fuerte que tenia Y tiene sus motivos Y tiene sus motivos y todo eso se los voy a contar en este video Primero que nada Contarles muchachos Que no es porque haya estado mal O haya tenido algún problema O algo por el estilo Muchas personas me han pedido como que explicaciones Asi de Rizerbeck Por que de la nada te fuiste Por que de la nada se perdió todo ese amor a Youtube Y todo ese tipo de cosas Y bueno En este video Intentare contarles todo esto Asi que puede que sea un video largo Puede que sea un poco tedioso Si a alguien le interesa un poquito Que onda con mi canal Con mi vida y todo eso Puede quedarse Y con mucho gusto Les voy a contar todo eso Y si no Pues no hay ningún problema No tienen que chutarse este video Vamos a comenzar muchachos Rizerbeck Rizerbeck surge en el año Rizerbeck surge hace 4 años Casi 5 Este febrero En este febrero que viene Cumplimos 5 años en Youtube O sea que surgimos en el 2013 Si mal no recuerdo 13, 5, 5, 12 No se No Si 13 Rizerbeck surge en 2013 Muchachos Bueno Como una alternativa ¿Por qué? Porque yo en ese tiempo Veía que nadie más Hacía videos de Nintendo Y Yo amaba Nintendo Y yo quería compartir Eso con toda la gente Surge hace casi ya 5 años Y fueron 4 años de mi vida En los cuales Me dediqué 100% A estar en Youtube Asi es 100% Yo vivía para hacer videos Y vivía para ustedes Sabes Era muy bueno para mi Estaba bastante a gusto Con lo que estaba logrando Me la pasaba muy bien Pero El lado negro De todo eso Muchachos Es que Yo como persona Me estaba descuidando Bien Si Estaba ganando Muy buen dinero Con Youtube Me la pasaba genial Tenía amigos de Youtube Me la pasaba genial El problema Es que Todo era en internet Como persona No tenía mucha vida No salía tanto No salía Como si Con amigos No cuidaba mi aspecto Nada 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 para mi O sea Fue completamente Riserbeck Y nada Jorge Armando Que es mi persona Quien soy yo ¿Verdad? Entonces muchachos En esos 4 años Pues todo se fue acumulando Y Y exploté Me exploté Me harté Dije Sabes que Esta chido Estas trabajando Te estas ganando la vida Pero tambien tienes que Vivir la vida Sabes Tienes que pasarlo bien Y fue cuando Dije Sabes que Que quieres hacer de tu vida Me planteé realmente A ver Youtube Ok Estamos bien Esta en punto estable Pero el problema es que Realmente no estaba teniendo Un crecimiento tan grande La verdad Ya Nintendo Me había puesto triste Con sus políticas Nintendo Saben como Ustedes sabran O no lo sabran Nintendo es una compañía japonesa Que con nosotros los youtubers Es una mierda Es una basura A menos de que seas Español O estadounidense No te van a dar una mierda De apoyo Tus videos van a ser marcados Con infracciones No vas a poder monetizar No te van a dar reconocimiento Nada Eso me decepciono demasiado Me puso demasiado triste ¿Por qué? Porque en un inicio Yo empecé para que Toda la gente Conociera de Nintendo Y en un momento Me hubiera gustado Recibir al menos Un poco de reconocimiento De Nintendo Sabes Porque mi canal En su momento Fue el canal de Nintendo Más grande De habla hispana Obviamente Ahora hay otros canales Un poco más grandes Que siguieron Que mezclaron Minecraft Y que mezclaron más juegos Y de ahí se anclaron Pero el mío fue casi 100% Nintendo Y no Por el hecho de ser mexicano Por el hecho de ser latinoamericano Recibí esto Nada Nada No recibí nada Eso me desmotivó demasiado Y el hecho de las malas políticas De Nintendo Que YouTube se convirtiera En una plataforma De morbo Que YouTube se convirtiera En únicamente Un negocio Para los creadores De contenido Donde YouTube Promociona el contenido Que está hecho Para ser viral Donde no importa Si tú Insultas a una persona Si no importa Si estás haciendo chismes Si no importa Si estás robando cosas No importa Si estás fastidiando Gente en la calle Lo que YouTube Quiere ir a visitas Y eso a mí Me daba Demasiado asco Así que yo dije No quiero formar Parte de todo esto Bien Fue cuando se armó El rollo con YouTube Cuando marcas Empezaron a salir De YouTube Y todo ese tipo de cosas Yo me planteé Realmente si quería Seguir con esto Y bueno Realmente si quería Seguir con ello Pero cuando las cosas Se calmaran Y dije Vamos a darnos un tiempo Vamos a darnos un tiempo Para ser nosotros mismos Para relajarnos Para disfrutar la vida Y tratar de hacer Cosas distintas Bien Eso fue Más o menos Hace cuatro meses Como en agosto Muchachos Fue cuando empezó Todo más relax Empecé a salir más Empecé a hacer ejercicio Empecé a A intentar cuidar Un poco más Como me veo Empecé Empecé a estudiar Una nueva carrera Muchos actualmente Estoy estudiando Y eso me llena Bastante ¿Por qué? Porque pues Es algo que ya había querido Pero por temor No había decidido Y después de mucho tiempo Dije Es que ¿Sabes qué? Si me meto a estudiar De lleno Una licenciatura completa Voy a descuidar YouTube Y sí Es difícil Es muy difícil Seccionar todo mi tiempo En trabajo Porque aparte de YouTube Obviamente no voy a comer aire No hago otras cosas Que yo sé hacer Voy al gimnasio Salgo con amigos ETC Y la escuela Tareas Me deja matadísimo Y muy pocas veces Me toca tiempo Para YouTube Ok Los he puesto en contexto Un poquito De cómo está todo esto ¿No? Pues así sucedió Muchachos Así sucedió Y es por eso Que yo Dejé un poco Ese ritmo Tan Tan frenético De hacer contenido Para internet Estoy estudiando Comunicación Y medios digitales Me gusta Me gusta la carrera La verdad Es que He estado feliz Estos meses Pero también sé Que aunque esté feliz Una parte de mí No lo está tanto ¿Por qué? Porque YouTube Es parte de mi vida ¿Saben? YouTube Me hizo ser Quien ahora soy Ustedes Los fans La gente que me ve Y que me dice Diario Rizervec Vuelve a hacer videos Como antes Rizervec Te extraño Y bla 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 Me hace sentir Un vacío Un vacío muy grande En el corazón Y es por eso Que este video Está hoy aquí Quiero contarles Todo esto Les conté Todo esto Para que sepan Que futuramente Voy a seguirme Ya incorporando A YouTube Quizás Y no tenga el ritmo Que tenía antes De dos Tres videos diarios Pero quiero comprometerme Con ustedes Para que tengan Un video diario Y al menos Luego intentar Variar con Contenido Diverso Y de calidad Bien No únicamente Pegarle los gameplays Los gameplays Me gustan mucho Pero considero Que es algo Que ya está Muy visto En esto De la plataforma De YouTube Entonces No los voy a dejar Es lo que soy Es lo que Inicio mi canal Pero Bien Intentaré Darle un poquito De diversidad E intentar Buscar Luego Algo Que me funcione Y que me guste Hacer de contenido Para Para tratar De aportar Algo que la Plataforma No tenga O al menos Decir Que ese güey Hace algo Que le gusta Y no es tan común Al menos Porque innovar Hacer algo Completamente distinto Está muy difícil En estos tiempos Ya todo se ha hecho Somos muchas personas Todos tenemos acceso A internet Y obviamente Es algo Bastante Bastante Difícil Bien Paralelo a esto Seguiré con mi vida Seguiré saliendo Seguiré yendo al gimnasio Seguiré estudiando Bien Trataré De llevar un equilibrio Entre todo Y es difícil Y lo es mucho He conocido Muchos youtubers Que de igual manera Como yo Se hartaron Un poco De toda esta mierda De que Mierda En cuanto a Youtube Y sus políticas Y toda la gente Que pudre la plataforma Y lo dejaron Pero Yo pienso Que Debo de aprender A sobrellevarlo Sabes A sobrellevar Todo esto Y creo que se puede Entonces muchachos Su Su Tío Riser Va a volver al ruedo Tengo mentalidades Muy distintas A diferencia de antes Que únicamente Hacía contenido Por cumplirles Hoy Hoy por hoy Siempre Intento ser una mejor persona Siempre intento estar Un poquito mejor Siempre intento ser feliz Yo Y ahora intentaré Aparte de ser feliz Yo Divertirlos Muchísimo O al menos Intentarlo Para esto Dejaré penas Este Haré videos Con mi mejor amigo Haré alguno Que otro Contenido diverso Que no les iré diciendo ¿Por qué? Porque soy De la gente Que prefiere Dar hechos Y no solo a palabras Entonces A lo mejor Aquí les puedo decir Saben que Esto, esto y lo otro Y al mero oro No hago nada Entonces No quiero Como que Quedarles tan mal En ese aspecto Entonces Más o menos Por ahí va la cosa Muchachos Vamos a seguir Este Gimnasio También en cuanto a eso Si se fijan Estoy un poco Más Menos cachetón Que antes Antes Llegué a ser una Bolita así Cuando Cuando El año pasado Más o menos A principios de año Principios de año Más o menos Fue cuando Dije No mames Ya Jorge Ya estás muy Muy gordo Está pesando 128 kilos Hoy en día Peso cerca de 109 kilos O sea Que he bajado Cerca de No sé Muchos kilos Wey 19 kilos Y más o menos 19 kilos He bajado Y es bastante Y sin contar Porque ahora Tengo un poco Más de músculo Porque hago Gimnasio Y tal Entonces Intentamos Intentamos Evolucionar Como persona Y eso del cambio Es poco a poco Muchachos Algunos dirán Rieserbeck Es que algunos En 3 meses Bajan 30 kilos Y si Pero esos weyes Son gordos Que bajan Y quedan Jodidísimos Quedan hechos un palo Están cachetones Delgados de los brazos Yo quiero ir bajando Lento Pero verme bien Saben Verme sano Si se fijan ahorita Me veo sano Hay gente que baja de peso Y se ve jodidísimo Y no Yo quiero estar sano Yo quiero estar fuertecito Y quiero hacer todo Y todo con paciencia Muchachos Y porque les cuento esto Es mi vida privada Ustedes que les importa Ahí va Bien Eh Quiero también hacer videos De eso No fitness Pero al menos Hacer una especie de vlogs Donde les cuente De vez en cuando No se si todos los días Todos los días Puede ser un poco agobiante Y hasta cierto punto Estresante Estresante Pero Que opinan De dos vlogs A la semana Unos dos De que onda conmigo Como ha ido mi peso Eh Que tal con mis ejercicios Como me lo he pasado Les parece que implementáramos No Tres vlogs semanales De la vida de Reaser De que me la paso Gimnasio Que he hecho Les parecería Tres vlogs semanales De que hago con mi vida Paralelo A los videojuegos Paralelo a todo lo demás Les parece Les gustaría Me gustaría que en los comentarios Me dijeran Si les agrada Si les agradaría Ver videos De mi De mi vida De lo que soy De como va la escuela Como va el gimnasio Como va la vida Me gustaría Que me lo dijeran Y de ser así Una respuesta positiva A obtener Creo que estaríamos Iniciando En una semana O en estas semanas Hacer videos De mi vida De mi entrenamiento Y total Sería mucho ya Meterlos de vida De lleno a mi vida Pero creo que estaría Decente Porque la verdad Es que Estoy muy feliz Hoy en día Y creo que Me la paso Bastante bien Y creo que Y creo que Que sería bueno Sabes Compartirlo Y también me gustaría Porque sé que Estas cosas Las voy a ver a futuro Y recordaré Experiencias Y cosas Que vivo Hoy en día Veo videos Anteriores Míos Vlogs Anteriores Cosas que hice En su momento Y es como Vivir otra vez Esa experiencia Recordar Todo eso Entonces me gustaría Eso Muchachos También me gustaría Que me recomendaran Juegos Ya sé que Muchos de ustedes Me dicen Rizzerbeck Sube Dragon Ball Por favor Yo lo sé Yo lo sé Y lo tengo en cuenta Y se va a hacer Igual manera Me gustaría La gente que quiere Que suba Dragon Ball Que me digan En los comentarios Mucha gente Me pide The Line of Zelda Skyward Sword Y la verdad Es que Lo más suerte Es que le hagan directos Porque en serie Está muy largo Entonces Todas esas recomendaciones Todo eso que les gustaría Ver aquí en mi canal De Rizzerbeck Me gustaría que me lo dijeran Muchachos Bien Todo será tomado en cuenta Los comentarios De este video Todos Los leeré Comentario Que sea leído Lo voy a marcar Con un corazón Como para decir Leí tu opinión Te di mi tiempo Y sé lo que quieres Y lo tomaré en cuenta ¿Vale? Así lo voy a hacer Entonces Espero que este video Haya sido explicativo Para ustedes Que les haya puesto Un poquito más En contexto De que rollo Conmigo Y Y esperemos Que se vengan Buenas cosas Y si no se vienen Cosas buenas Para Youtube Se vienen para mi vida Y Y todo Y eso así Esperemos Que pase lo mejor Bien Sinceramente Yo estaba pensando Ya dejar Youtube De plano Pero Diariamente Llegan personas Que si me dicen Que quieren Que vuelva a hacer videos Y Muchas veces Estoy en Facebook Estoy haciendo mis cosas Y me llega una notificación Rieserbeck ¿Cuándo vas a volver? Y es difícil Es difícil ¿Sabes? Es difícil ignorar Todo eso Ignorarlos ustedes No me es posible Así que Me comprometo Que a partir De este día Martes 19 De diciembre Vamos a tener Un video Todos los días Y si no tengo chance De hacer un video Al menos intentaré Hacerles un directo Y si muchachos Va a haber maratón Navideño Con Rieserbeck El día de ayer Estaba yo en mi celular Pasándomela bien chingón Estaba por aquí En mi celular Y de repente Pues estaba viendo un video Y vi el maratón De mayoras Muchachos Maratón navideño De mayoras 11 horas Completando Zelda mayoras Más 3D Con reto 3 corazones Y dije Rieserbeck No puedes perder esto No puedes perder Tus fabulosos maratones Brother Así que Va a haber maratón Va a haber maratón Si hay maratón Va a estar como el 23 Más o menos Muchachos Así que Muy atentos No sé que voy a jugar Sería un clásico Jugar a algunos celdas Pero no lo sé Vamos a ver que jugamos ¿Vale? A lo mejor me hago Un maratón de Odyssey ¿Qué les parece un maratón De Super Mario Odyssey? De inicio a fin Con Rieserbeck Madre mía Willy ¿Qué les parece? Sería interesante ¿Verdad? Maratón navideño Muchachos Espero que este video Les haya gustado Recuerden que Su me gusta Compartirme Si me en Instagram En Instagram Subo muchas fotos Y los pongo atentos De mi video Ya me retoqué El tatuaje también Está menos chueco Muchachos Y hasta más negro Sin más que decir Yo me despido De Sido Rieserbeck Y hasta luego Bye muchachos Oye Me siento un poco liberado De haber contado esto Madre Madre mía Adiós